¿Qué pasa si el neoliberalismo empieza a apoderarse de los aparatos políticos y económicos en los 80s? Significó que descendió dramáticamente la capilaridad, que se redujo, lo dijeron las clases medias, que aumentó una economía informal, lo que no le da cuerpo a las clases medias en lo económico, sí significó la profundización de la desigualdad y en el fondo un nuevo colonialismo, porque la globalización, como la entendieron, es vamos a complementarnos todos en el mundo, pero van a ganar los globalizadores y van a perder los globalizados. Entonces, ¿una vuelta a la historia del neoliberalismo? Yo creo que el neoliberalismo incide en las tesis individualistas y en la copia extralógica de los modelos occidentales, aumenta la dependencia cultural, no solo política y económica, con los Estados Unidos. Los patrones de pensamiento de los Estados Unidos, los vigentes en los años 80s, se convierten en parte de la moda intelectual de la elite, criolla, por cierto. Además, los criollos, la criollada, ha enviado a muchos de sus miembros jóvenes a educarse en los Estados Unidos. Los Chicago Boys es el neocriollismo. Pues, en cierta forma, son los maestros de los neocriollos. Pero la revolución había producido cierta capilaridad, porque políticos indígenas o mestizo indígenas, militares, habían ascendido socialmente y había habido una nueva conformación que duró poco, porque la criollada, como decía don Pepe López Portillo, volvió por sus huedos. Se cristalizó de nuevo la sociedad mexicana y la respuesta... Pero, con todo respeto por don Pepe, él optó por los criollos. Sí, así es. Él optó por los criollos. Porque él era criollo y se sentía... Y tenía filosofía criolla. Y tenía mucha conciencia de sí mismo como un criollo. Además, los criollos hemos tenido un papel muy importante en la historia de México. Él se asume como criollo, es muy importante. Sí, porque lo peor que uno puede hacer es no ser lo que uno es. Exactamente. Oye, Televisa. Pues no, yo creo que claramente Televisa y los medios de comunicación privados están apostando a un... Están jugando con dos cosas. Uno, con el hecho de que toda la globalización y el culto a las mercancías y a las marcas de la globalización está muy vinculado claramente a los grupos blancos en todo el planeta. O sea, la globalización es básicamente... Los grandes productores de la cultura que se debe consumir en todo el planeta son los grupos blancos en Estados Unidos y en Europa. Y entonces, pues, ellos importan eso y lo reproducen en México. Y por otro lado, están jugando, yo creo que lo que ha sido históricamente el papel de estos grupos criollos en México. No hay telenovelas de indios. No. No, porque... Ni siquiera de vestidos. Pero lo más triste, yo creo que del racismo mexicano es que la gente no querría ver una telenovela de indios. Porque ya está tan introyectado el racismo. Ya se ha socializado a un nivel tan... Eso se decía cuando apareció María Candelaria. Pero mira, se han difundido... Era una visión de indios muy peculiar. Pero se han difundido paradigmas estético-eróticos que denigran a la inmensa mayoría de la población mexicana. Ese es el problema. Estético-eróticos me gusta. Sí, y yo no estoy seguro de que sea un modelo global. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los anuncios siempre ponen un negro, un hispano, un asiático y dos o tres blancos. Pues una sofisticación del consumismo. Sí, sí, claro. Claro, porque están entrando... Pero aquí no, pero aquí no. Yo te diría que, volviendo a aquello de la historia escrita contra la historia oral, que Miguel León Portilla perdió la partida contra la rubia superior. ¿No? ¿Te acuerdas aquel anuncio de la cerveza? Sí, claro. Bueno, pues qué más quieres que exaltar el paradigma del caucásico, además ni siquiera de Europa Mediterránea, de la Europa nórdica. Ah, porque además esos anuncios y esos modelos no son ni siquiera güeritas mexicanas. No, claro. Son importadas del Cáucaso, son importadas. Sí, entre más caucásicas, mejor. Es una aspiración de los criollos de despegarse de su propia realidad para hacer otra cosa. Es lo que el jefe de José llamaba el México imaginario. Así es. Que es un México que tiene volteada la espalda al México que existe realmente y que quiere contradecirse a un México... Bueno, Obama... ¿Qué es Obama? ¿Es un Juárez norteamericano? Sí, pero yo creo que la diferencia... Primero, Obama... No es una pregunta. Primero, Obama, no se nos olvide, Obama es mulato, no es negro. Su madre era blanca, de origen irlandés. Entonces, es la mestizofilia. Es una mezcla, sí, es mestizo. Sí. Su madre era irlandesa, de origen irlandés. Su abuelo nació en Irlanda, su abuelo materno. Era blanca, la madre irlandesa. El padre era keniano, negro. Pero claro, en este modelo que existe en Estados Unidos, pues no lo consideran mestizo, es negro. Bueno, es que en Estados Unidos no hay la figura del mestizo. O sea, ¿se es blanco o se es cualquier otra cosa? No existen mulatos. Es hombre de colores. Además, perdón, perdón. Además, hay que tomar en cuenta la enorme evolución que ha tenido la sociedad norteamericana. Reconoció su racismo, lo empezó a atacar y a desaprobar, y se ha permitido empezar a hacer realmente un crisol, como aspiraban ellos, el melting pot. Trae las dos corrientes. Por supuesto. Y el racismo norteamericano no ha desaparecido. Pero la evolución que han tenido es verdaderamente envidiana. Porque reconocen el problema. Exactamente. Yo creo que eso es la gran diferencia. Como era explícito el racismo, se pudo combatir explícitamente. El problema es que como en México no es explícito, es más difícil de enfrentarlo. Es más sutil. Porque es más sutil. Es privado. El racismo se ejerce en la familia, se ejerce en las fiestas, se ejerce en quién va a ser tu novia. Tiene que ver con las preferencias de con quién se quiere juntar uno, qué tipo de productos quiere comprar, cómo se quiere uno ver. Y no es que haya leyes, por ejemplo, o que haya segregación pública oficial, según los ricos. Y por eso hay una gran negación, ¿no? El denial, que llaman los psicoanalistas en México. Tú les preguntas, haz una encuesta y pregunta a los mexicanos, ¿hay racismo en México? ¿Somos racistas mexicanos? Te garantizo que la inmensa mayoría de decir no. Y luego van a decir una cantidad de cosas racistas contra los chinos, contra los judíos, contra los indios. Y contra los indios y los mestizos. Y ese es el sentido de la denuncia, esta obsesión de la que tú hablas, de mi parte. Tenemos que denunciar porque tiene que terminar la negación. Tenemos que enfrentarnos a lo que somos. ¿Cómo? Yo creo que solo una gran transformación del sistema educativo. Y los medios masivos y electrónicos. Y sobre todo de los medios masivos y electrónicos, podría ayudarnos a comenzar a remontar esa pendiente. Porque hay que revalorar a cada ser humano en lo individual, a las culturas como culturas vivas. Yo creo que es una de las grandes tareas de México. Nos están llamando a que nos vayamos. Como en los muy buenos programas que a veces se dan en esta bitácora, parece en el último minuto que estamos comenzando. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.